Estás viendo Matinal Nuestra Casa Volvemos en el Matinal Nuestra Casa con mi compañero Luis Santana Estamos acá muy interesados de lo que está ocurriendo en materia de sistema frontal y tenemos una importante invitada a Lutia Sí, tenemos precisamente a la Ministra de Medio Ambiente que está participando en el COGRI, el BIOBIO a propósito de lo que significan estas emergencias Amablemente ahí ya nos recibe la Ministra Maisa Rojas Ministra de Medio Ambiente que está en visita a nuestra región precisamente monitoreando todo ¿Cómo ha estado Ministra? ¿Cómo está la situación también en lo que ha podido avanzar del COGRI a esta hora? Muy buenos días Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viviendo desde sus casas, saludos a Luis y Priscila efectivamente estamos en este momento me salí rápidamente del COGRI de la región estamos conectados al COGRI nacional también ustedes saben que esto se dirige desde Santiago pero participan todas las regiones desde la Quinta hasta BIOBIO que son las regiones que están afectadas en este momento por este frente de precipitaciones con impacto en inundaciones así que se hace un balance general de todas las regiones y la región obviamente dice los temas más complejos y donde se pueda requerir la ayuda de nivel central así que en eso estamos Ministra, preguntarle en particular sobre la situación de balance que se realizó esta mañana acá en la región del BIOBIO estábamos muy preocupados por ejemplo por la situación del río BIOBIO Efectivamente ahora la delegada me dice de que bueno, el río BIOBIO tal como ocurrió en junio y también en Laja, ¿verdad? estuvo en niveles muy altos pero ya están todos a la baja ya esto es entonces una buena noticia a pesar de que las precipitaciones continúan de manera bastante más moderada pero continúan lo que está ocurriendo es que está nevando en la cordillera y por lo tanto toda esa agua que antes estaba sumándose a los caudales en este momento se está reteniendo como nieve y por lo tanto los caudales, esto tiene un impacto en los caudales y ya están, no están aumentando los caudales sino que están lentamente bajando lo que me decía la delegada era que la situación más crítica en este momento son como 1500 personas aisladas en alto el BIOBIO y están aisladas y son las mismas personas son las mismas localidades que ya estuvieron aisladas en el mes de junio y bueno, ya están nevando así que la situación climática es un poco compleja nos comentaban de que existe una posta allá que está abastecida así que en ese sentido están bien pero obviamente es una situación de preocupación Ministra, queremos aprovechar también su experiencia usted es climatóloga, experta en cambio climático además también tiene un doctorado en física de la atmósfera en la Universidad de Oxford posgrados también en Estados Unidos con respecto a esta materia que hoy día sin duda ya es una realidad el cambio climático tenemos en el hemisferio norte altas temperaturas en otros sectores también a propósito de las altas temperaturas inundaciones, huracanes y acá en nuestro país, bueno, estamos viendo esto con respecto al isoterma cero que va aumentando y todas las consecuencias ¿qué podemos esperar en un futuro próximo? bueno, en realidad ahora, en lo más cercano a lo que nos queda todavía de invierno con respecto a todo esto, Ministra Sí, pues efectivamente lo que estamos viviendo, verdad son eventos extremos cuando hablamos de cambio climático hablamos como general de que el planeta se está calentando pero además de calentarse lo que ocurre esto lo sabemos que está ocurriendo y que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo es que aumentan en frecuencia intensidad y duración eventos extremos ¿a qué me refiero? eventos extremos como olas de calor recordemos cuando comenzaron los grandes incendios en febrero de este año especialmente en esta región, ¿verdad? fueron los primeros días de febrero con una ola de calor tremenda aquí entre Bío Bío y Ñuble fueron asumado a sequía produjo estos incendios muy, muy intensos y en este caso tenemos un evento de precipitación intenso pero no así tampoco extraordinario pero sumado a la isoterma alta que es lo que uno espera que va a ocurrir con cambio climático más eventos con temperaturas más altas y el impacto es mucho mayor así que estos eventos extremos eventos extremos compuestos es lo que estamos viendo alrededor de todo el planeta que están aumentando y lo que estamos experimentando en este año que ya van para esta región en particular tres de estas situaciones que son ¿verdad? gatilladas por el evento meteorológico de un desastre de magnitud es muy importante estamos hablando de pérdida de vida pero también de casas de infraestructura también estamos hablando de pérdida de suelos una erosión gigantesca entonces es una situación muy compleja ahora Chile tiene una ley una ley de cambio climático y de hecho esa ley tiene dos objetivos y uno de los objetivos es que Chile cree resiliencia ante los impactos adversos del cambio climático ¿cuáles son eso? esto que estamos que estamos viviendo si es que las regiones tienen que implementar planes de acción de cambio climático Bio Bio está elaborando el suyo la idea es que el aprendizaje de esta situación tiene que quedar plasmado para que podamos planificar mejor nuestro territorio para evitar que el impacto de este tipo de eventos siga siendo tan alto Ministra usted detallaba algunas de las consecuencias en materia medioambiental que han tenido este cambio climático recordamos sin ir más lejos lo que ocurrió con los suelos durante el evento de los incendios en febrero pero también hay ciertas consecuencias respecto de las inundaciones como están afectando a los territorios y preguntarle usted en su cartera cómo puede trabajarse también en algún nivel alguna recuperación porque sabemos que luego de la lluvia van a venir nuevamente los incendios forestales y los territorios en general no están preparados o sea sabemos que el evento de hace siete semanas atrás no permitió que el suelo por ejemplo estuviera lo suficientemente preparado para recibir esta cantidad de lluvia de nuevo exactamente yo creo que lo importante es como como ustedes ven que es bien multidimensional verdad lo que está ocurriendo acá esto no lo resuelve el ministerio del medioambiente solo sino que tiene que es muy transversal son muchas las carteras que están involucradas y finalmente finalmente yo diría si uno pudiera como resumir está asociado a la manera en que nosotros los humanos habitamos nuestro territorio si construimos casas en un lugar que se van a inundar ahora convengamos que no se habían inundado mucho tiempo entonces se pierde la memoria verdad pero la naturaleza no pierde su memoria y por eso es que es importante saber dónde están los riesgos de inundación y no construir ahí construir de una manera de que yo evito de que los incendios forestales se propaguen con la facilidad que se lograron propagar durante el evento de febrero entonces tiene mucho que ver con esto de cómo yo habito el territorio cómo planifico el territorio y ahí las regiones tienen varios instrumentos tienen los planes regionales de ordenamiento territorial tienen bueno este plan de acción de cambio climático que yo les mencionaba que lo tienen que hacer a raíz de la ley de cambio climático tienen también los planes de emergencia del del Senapret recordemos que Senapret es nuestra nueva ONEMI ¿verdad? ya no existe la ONEMI sino que tenemos ahora el Servicio Nacional de Prevención y Gestión de Desastres Senapret y fíjense que tiene la parte de prevención asociado ahí entonces es importante habiendo visto lo que está ocurriendo de que nos preparemos para la próxima vez habitando gestionando el territorio de una manera distinta Sí Ministra bueno nos estamos alejando del invierno pero nos estamos acercando al verano con temperaturas que bueno por supuesto ya están bordeando dicen algunos especialistas un estudio en la Universidad de Talca 43 grados en la región de Ñuble vamos a ver también las decisiones que se toman Ministra a propósito de los ejemplos que vienen desde el hemisferio norte gracias por estar acá y por supuesto atentos a la resolución y las medidas que se vayan tomando en este COVID nacional un abrazo Yo quiero mandar un muy especial abrazo a todas las personas que nos están viendo que han sido afectadas no solamente por este evento sino también por el de junio un gran abrazo por el de junio